Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, eh, los saludos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo mapa que se llama Puzzle Block y es un mapa que salió hace bastante y la verdad es que me gusta mucho porque añade unas mecánicas que yo usé anteriormente hace tiempo en uno de mis mapas que yo hice y es el usar bloques, vale, para que te dan ciertas atribuciones y ciertas características como por ejemplo el hecho de que el azul te teletransporte a otro azul, ¿no? Entonces ahora vamos a ver un poquito de que va el mapa, como estamos viendo aquí nos enseñan inicialmente el puto NPC este de dos cojones No entiendo muy bien para que sirve, pero bueno, vamos a ir al mapa, aquí nos están enseñando un poquito como jugar Rules, vale, modo de juego, aventura, perfecto, ya está, ¿no? Maravilloso, pues vamos a empezar el mapa Venga, aquí lo tenéis, lo vais a tener abajo en la descripción de todas maneras el mapa Vale, entonces yo voy aquí, me teletransporto, ahí no llego ni de colla Vale Y si voy con impulso, no, tampoco voy a llegar, no Y si me meto aquí, vale, a lo mejor me tengo que meter aquí Y si activo esta palanca Oh, si activo esa palanca me dejan salir ¿La vida la voy a regenerar o no? Porque la estoy quitando aquí Ahora me meto en una escalera y ahora ya sí que puedo pasar Vale, pues como veis es esto El juego va de pasar, de pensar Entonces los bloques azules nos teletransportan Estaba editando y me acabo de fijar de que no está el volumen del juego Y quiero decir que no lo está básicamente porque Porque soy gilipollas Y no lo he grabado, no lo he grabado En fin, para el próximo vídeo está solucionado 100% El morado que hace Me teletransporta al morado Vale Voy a activar esto Acabo de quitar esa barrera de ahí Entonces lo que voy a hacer así, morado Salto, yellow Azul Y... Pum, pum Ok, y aquí tengo la escalera La escalera esta acaba de aparecer, ¿verdad? Claro, pero ahora no puedo... Ostras, o sea que tengo un tiempo limitado Tengo un tiempo limitado A ver, voy a ver Pum 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 Vale Lo voy a intentar, lo voy a intentar otra vez Que se quite la puerta esta Que se quite toda Vale Ah, que si le doy dos veces se activa Oh, he de mantener pulsado Oh, vale Cuantos más segundos aguante aquí Vale, vale, vale Entonces he de aguantar aquí unos segundos Ok, vale, vale Entonces voy rápido Pum, 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 pum Let's go Vale Y se cierra Ok Buena mecánica Esto no me transporta Vale, me teletransporta hasta aquí Por cierto, tengo hambre Voy a ponerme en pacífico Vale, pacífico Entonces esto, ¿qué hace? Desactiva esa de esto Vale, vale Muy bien, muy gracioso Vale, aguanto unos segundos Y Muy bien Fácil Saltamos el muro este Vale, entonces Ahora tengo el muro este Al cual no voy a poder acceder Porque he de pulsar ese botón, ¿no? A ver Pulso el botón Pum, pim Buah, no me gusta que hayan tantos timings, eh A ver, vamos a pulsar el botón Corre, 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 corre Ok Vale Next level, ¿no? Hay 10 niveles, por cierto No sé si voy por el primero todavía O ya voy por el segundo Este túnel Me cago en Dios Pum ¿Y ahora qué? What? ¿Qué? Vale, le doy Bueno, bueno, bueno Pero está fumado ¿Qué tengo que hacer aquí? Como soy muy malo jugando Te doy la bienvenida A la recopilación de fails A ver, en serio Me tiré 10 minutos Es para el puto nivel, tío Doy asco Este O sea, eres Dorme Holy shit Me están Me están reventando el culo Pulso el botón Rápido Placa de presión Segunda ¿Por qué a mí, tío? Pop Pop Corre, 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 corre No puede ser, tío Vamos Vamos, 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 vamos Me cago en mi puta madre Es que me gira Me gira el Pum Pum No puede ser, tío No puede ser No puede ser Debe estar de coña, tío Debe estar de coña Y no puedo saltar directamente, ¿verdad? Oh, Dios Que molesto Que es, por favor Me estoy desquiciando Que frivas, tío Le damos al botón Y corremos, ¿vale? Pum Pum No puede ser, tío Pum Pum Ah, ¿por qué me gira tanto la puta cámara, tío? Po Po ¿Qué? ¿Qué es este giro? ¿Qué es este giro, tío? Cómeme la polla Cómeme la polla, tío Pero es que me hacen unos giros de grados que no tienen O sea, ¿me gira realmente la cámara o soy yo que soy gilipollas? Soy yo que soy gilipollas Es maravilloso Me encanta, tío Me encanta Oh, Dios Me pica lo Pum Ah, que no le he dado el botón Muy buena Vale, a ver Pum Pum Otra vez Pum Ah Dios Otra vez Pum Pum ¡Sí! ¡Sí! Lo he hecho Lo he hecho Ah Nivel 5 Vale Ah ¿Qué tengo que hacer? Botón ¿Y qué ha hecho esto? Quitar el puto muro este Botón Y tengo que llegar al yellow ¿Y el yellow dónde me lleva? No lo sé Oh, shit Te estoy viendo Nivel 6 Vale Este ha sido más fácil Subimos Pum Pum Y no entramos Pero soy imbécil Tío Epa Soy imbécil Tío Vale, vale, vale Ya casi lo tengo Ya casi lo tengo Vamos, vamos, vamos Entra Sí, señor Que clean Vale Nivel 7 Push this beacon Pum Vale Lo empujo Me puedo empujar Para donde me dé la gana No, no quería empujarte Bueno, igual Es para un beacon Y ahora voy a empujar este beacon Amigos, sos el retrol Vamos Soy imbécil Soy imbécil Vale, a ver Vamos a darle Pum 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 Sí 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 No, no, no Super skill No, no Soy el puto Soy el puto Ojo ¿Y esto? Oh Vale Empujamos del beacon Tira para allá Ups Me ha pasado Pop Tira para allá Tonto Vale Lo empujamos para allá Pop 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 Verde Ok No sé qué significa eso Y tú también, ¿no? Si me caigo el vacío A la puta, ¿no? No es fácil el puto mapa de los cojones Es para un beacon Vale, ¿y qué hago contigo, hijo de mierda? ¡Güey! Ya lo tenemos esto, ¿eh? Me paso el mapa, gente Me paso el mapa Let's go A ver Y ahora te empujo a ti, efectivo Pim 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 ¿Te tengo ya? ¡Ah! Eres imbécil, loco Eres imbécil Vale, voy a hacer así Pim Tira, 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 tira Anda, tira Pop Pop Vale Y ahora Ups Ahora Me pongo aquí encima Y Ok, activo esto Otro beacon Me la polla, tí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace el botón esto? No lo quiero saber Oh, shit, man Tú, 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 tú Sí Oh Vale, paso Spawn beacon ¿Qué tengo que hacer con ese beacon, tío? Ah, ah Pum 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 Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Joder, casi me caigo el vacío Pum Primera Otra vez Pum Segunda Y otra vez Pum Giro Vale ¿Vale? ¿O no? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? No puede ser, tío No puede ser, tío Cuatro horas para poner el puto beacon Y no sirve, tío Comerme la polla, tío Pum 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 Vale Vale, otra vez Otra vez Otra vez Vale Entonces yo tengo el beacon aquí Lo que he de hacer es empujarlo por aquí Uuuh Empujarlo por aquí Si es que ya me lo dan todo hecho, en verdad Lo único que soy imbécil Y lo que voy a hacer es Uuuuh Comerme la polla Si, si, si Paso por el borde No pasa nada Y He terminado el mapa Si Oh Me encanta lo de empujar el beacon Bueno, si funcionara bien Otro beacon Oh Y si lo pongo aquí ¿Qué pasa? La costumbre Lo siento, gente Oh Si me pongo aquí Saltan cohetes Let's go Gente Hemos terminado el mapa Pues hemos terminado el mapa de puzzle block La verdad No ha estado nada mal No ha estado nada mal Esperaba bastante Bastante menos Pero bueno Thanks for playing this map Map created by Velocert En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente, gente Chao Vamos a ver No ha estado mind No ha estado más